¡Legacy! ¡Legacyano! ¡Packyano el trío! ¡C��iano el trío! Metiéndole al Plaquito, Plaquito un bailoteo salvaje determ sparkle el correcto Dan suspected del coraje no te rack Plaquito, Plaquito metiéndole al boom boom dándole al boom boom ¡Grítalo! ¡Flaquito, Plaquito! un bailoteo salvaje determ inheritance leva' ¡Flaquito, Plaquito! Metiéndole al boom boom dándole al boom boom Es que esto es pa´ met переп dysulo durón de que la ranque agárreme la mano Promete el ego y no te tranque, pegate a la pared, demuéstrame bebé, que tú eres la dura, la que aquí tiene el poder. Patea como automática, tú tienes la práctica, vétele el coraje, comportate como sádica, y quítate el plástico, quiero darte castigo, duro con el látigo, pa' que tú sienta el plaquito, raquito. Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá, contigo, rompiendo el bumbum, dale mami, dame el hueso, hasta rompernos los huesos. Bumbum, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá, contigo, rompiendo el bumbum, dale mami, dame el hueso, hazme de tu cuerpo un preso. Metiéndole el plaquito, plaquito, con un perreo salvaje, métale el coraje y no te raje, plaquito, plaquito, metiéndole el bumbum, dándole el bumbum, grítalo. Plaquito, plaquito, un perreo salvaje, métale el coraje y no te raje, plaquito, plaquito, metiéndole el bumbum, dándole el bumbum.